¡Oh! ¡Hola! Veo que llegaron justo cuando estaba escribiendo un comentario para YouTube, pero no sé cómo. Pero no te preocupes porque desde que vi la guía de David Baca para escribir comentarios en YouTube, ahora ya sé escribir comentarios como todo un profesional. Y tú también puedes hacerlo. Vamos a ver muchos de los secretos para comentar un vídeo en YouTube y no morir en el intento. ¡Vamos al primero! Cuando llegues a un vídeo y no tenga ningún comentario, tú pon algo como, ¡Primero! ¿Por qué? No sé, yo no pongo las reglas, yo solo las explico. Y ahora supongamos que un vídeo tuyo tuvo 5 mil likes. Tú lo que tienes que hacer es editar el comentario y poner, ¡Edit! ¡Wow! ¡Muchas gracias por los likes! Y es en serio, sé agradecido con tus fans. Y ahora supongamos que estás comentando un vídeo de hace cuatro años. Para mantener vivo el ambiente tú pon algo como, ¿Alguien más en 2020? No, brother, todo el mundo lo dejó de ver en el 2019. ¡Actualízate! Y ahora, ¿Qué pasa si estás comentando un vídeo de música? No importa qué época sea, no importa qué tan nuevo sea el vídeo, no importa qué tan nuevo sea el artista. Tú tienes que poner algo como, ¡Ja! Las nuevas generaciones nunca sabrán lo que es la verdadera música. Nací en la generación equivocada. Y te digo, la canción puede haber salido desde hace dos semanas y solo los que la escucharon el día que salió pueden disfrutarla. Y ahora, ¿Qué pasa si le estás comentando un youtuber? Porque a la gente le encanta eso. ¡Wow! ¡Qué buen vídeo! Oye, si te gusta este tipo de contenido, ¿Por qué no te vas a mi canal y te suscribes? Creo que te va a gustar. Te digo, a la gente le encanta la publicidad donde nunca la pidió. Ah, y algo muy importante es que procura que tu comentario no tenga que ver con el vídeo. Si tiene que ver con el vídeo, no va a llegar a ningún lado. Así que ya lo sabes, ya sabes cómo escribir un comentario para YouTube. Es más, ¿Por qué no pones en práctica tus conocimientos nuevos y comentas este vídeo? Y si creo que tu comentario es apropiado, le voy a dar like. Así que bueno, si te gustó esta guía, no te olvides de darme like, dejar un comentario y suscribirse. En el próximo vídeo haré un vídeo de cómo hacer un vídeo para YouTube. Así que bueno, soy David Baca y esperen más vídeos.